¿Cómo están? Buenos días, televidentes en todo el país. Quiero agradecerle al doctor Fidel Márquez, Biesca, y estamos conectados a esta hora de la mañana. Doctor Márquez, buenos días y bienvenido a este espacio de diálogo, a esta entrevista. Buenos días, Javier. Un gusto, como siempre, poder conversar contigo, así sea a la distancia, y gracias a la tecnología que hay que utilizar ahora. Sí, bienvenido y gracias también por aceptar la entrevista. Ahora, en términos generales, un poco para ubicar a los televidentes, doctor Márquez, ¿qué es lo que realmente a usted se le pasa por la cabeza cuando escucha estas medidas adoptadas por el gobierno desde el punto de vista? No sé si esa es la percepción que yo tengo, de sacarle más plata a las empresas y a los ciudadanos, doctor Márquez. Sí, a ver, yo creo que con estas medidas, ¿qué nos están diciendo? En primer lugar, denme plata, porque necesitamos plata en el país para poder llevar adelante el plan que tenemos. Además, posiblemente nos vengan tantos miles de millones que no sabemos si van a venir o no van a venir en la concreta. Y por otra parte, nos dicen, ustedes que están en esta situación, entre ustedes entiéndanse y pónganse de acuerdo. En otras palabras, es más o menos como decir, no me defiendas, compadre. Bueno, si nosotros nos vamos a poner de acuerdo, déjanos entonces operar en función de las necesidades que se tengan realmente en la economía del país. Yo creo que no han leído bien el escenario que tenemos en estos momentos en el Ecuador. Yo creo que están leyendo un escenario con recetas, a mi modo de ver, de los años 80. ¿Por qué dice eso, doctor Márquez? Bueno, porque si usted analiza y vemos las acciones que ha hecho el gobierno, ¿qué ocurrió en los años 80 en el mundo? Había una gran deuda externa en muchísimos países. Vino inicialmente en los años 80 el Plan Baker, donde se llegó a la necesidad de tener que reestructurar deuda, pero qué es lo que se planteaba por parte de los organismos multilaterales de crédito y además una receta fondo monetarista, ya superada hasta por el propio fondo monetario, donde nos decían, ante todo tienen que pagar la deuda. Y nosotros estamos viendo que el gobierno y este equipo económico, hace unas semanas atrás, cuando ya se nos avestinaba la gran crisis, pagaron 325 millones de deuda. Y no han ido a plantear de entrada y directamente que el primer planteamiento tenía que haber sido, señores acreedores, sentémonos a conversar porque no podemos pagar y esta plata va destinada primero a la vida de los ciudadanos ecuatorianos. Eso era fundamental. Eso era fundamental. Y por otra parte, Javier, que yo creo que es importante que tengamos, el otro planteamiento de golpe que tenía que haber dicho, señores asambleístas, el presupuesto que tenemos aprobado no existe. ¿Por qué? Porque los supuestos de ingresos que teníamos y las inversiones que teníamos que hacer ya no son válidas. El escenario cambió. Señores de la Asamblea, lo primero que tenemos que tener es denos, apruebenos urgentemente un presupuesto para enfrentar esta pandemia. Era lo primero que tenían que haber hecho. Y olvidarse de que si tenemos un presupuesto, que si tenemos que tanto déficit vamos teniendo el presupuesto. El presupuesto no existe, señores, porque ya el escenario en que fue creado y los supuestos no son válidos. Y si no son válidos, entonces, ¿cómo entender a las autoridades económicas y básicamente al Ministro de Finanzas cuando pide la contribución de empresas y la contribución de los ciudadanos? Pero, además, ¿qué empresa y qué contribución van a hacer los ciudadanos? Si la crisis que tenemos es una crisis que en estos momentos, después que terminemos la pandemia, tenemos que ver cómo mantenemos los empleos que tenemos y, además, ¿qué producimos? Es todo lo contrario. Si todo esto le quita plata a los que producen y a los que consumen, no va a reactivarse nunca. Y lo único que va a provocar es la caída del esquema de dolarización. ¿Así de fácil? Así. Y hay que decirlo para que todo el mundo ponga ojos en esta situación. Yo creo que es el momento que tenemos que abrir los ojos y hacer las cosas diferentes. No podemos, ante un fenómeno nuevo, utilizar recetas viejas. Tenemos que cambiar ese tipo de recetas. Y la crisis que, además, el coronavirus no nos provocó esta crisis. Esta es una crisis que ya venía gestándose desde antes con todas las guerras comerciales que existían a nivel internacional. Y, desgraciadamente, nos tomó a nosotros como el país que posiblemente menos reservas tenía para enfrentar este tipo de crisis. Porque todas las reservas se las habían comido. Esa es la gran verdad. Y estas cuestiones, Javier, las tenemos que decir así, de crudo. Porque tenemos que, en primer lugar, ver cómo el aparato productivo logra producir. Cómo los empleados logran consumir. Porque, además, si no producimos, ¿qué vamos a consumir? Porque no vamos a poder importar porque tampoco tenemos plata. Con la contribución que está pidiendo el Ministro de Finanzas, entonces, lo único que se está buscando, lo único que se está logrando es desproteger al sector productivo, cosa que debería ser lo contrario, doctor Márquez. E, inclusive, desproteger a los ciudadanos, cosa que debería ser lo contrario. Porque tarde o temprano la demanda puede llegar y la oferta no va a existir porque el sector productivo está colapsado también. Pero, además, existe otra lectura que hay que hacer, Javier, que yo creo que es importante. Cuando se pidió la ayuda por el terremoto focalizado en dos regiones del país. ¿Cuál? Vanavía y Esmeralda. Vanavía y Esmeralda. Todas las provincias y todo el mundo hizo el aporte y pagamos el impuesto que nos pusieron por no tener las reservas. Porque se las había comido el gobierno. Sí, pero esa plata también se la comieron casi el 90%, doctor Márquez. Exactamente. Y ahora nos dicen, pero ahora vamos a poner a personas de la sociedad civil o empresarios a administrar esa plata. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno no tiene administradores buenos. Entonces, ¿qué hacen ahí? Esa es otra lectura que también hay que hacer en este sentido. Y, por otro lado, si le vas a hacer, y siguiendo esta línea, tendría entonces que el Guaya, que es donde se concentra la mayor cantidad y es donde es más paralizado, y que vamos a tener que seguir paralizados, a mi modo de ver, y como están dándose las situaciones a nivel internacional en las medidas que se toman. Entonces, el Guaya no debería pagar esa contribución. Pero si el Guaya no paga esa contribución, la contribución prácticamente no va a tener casi fondos. O sea, si Guaya es prácticamente el epicentro de la pandemia, es a Guaya que hay que ayudarlo y no Guaya al resto. Exactamente. Y entonces... Esa es la compoblación más afectada por esta pandemia. Entonces, ahí hay una serie de cosas que yo creo que todavía no acaban de entender cómo resolver el problema de esta crisis. Y el problema de esta crisis lo tenemos que resolver primero produciendo. Y que hay que producir después de... Primero salvarnos la vida, ¿no? Que es lo principal, y todos los recursos en función de eso. Después, a la parte económica, ¿qué producimos? Tenemos que producir en la parte agrícola, para poder alimentarnos. Es la otra... Ir al consumo interno. Esos son los elementos que yo creo que hay que poner sobre la mesa para poder, por este lado, salir adelante, Javier. Cabe en esta situación que las empresas grandes, es decir, aquellas que ganaban o ganaron más de un millón de dólares aportando... ... Retomamos el diálogo con el doctor Fidel Márquez, gracias por comprender esta falla de la tecnología, doctor Márquez. Pero, bueno, es parte del proceso en el que estamos viviendo. Le consultaba, doctor Márquez, estas contribuciones, tanto de las empresas como de los ciudadanos, ¿cabe o no cabe en las circunstancias que vive el país donde no hay, todo está parado y todos perdemos plata? Sí, mira, aquí esta contribución que nos lo están poniendo como una contribución solidaria no es más que un nuevo impuesto, porque tiene todas las características de un impuesto que vamos a tener que... si es aprobado por la Asamblea, porque los impuestos tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional. Pero pueden enviarlo como un proyecto de carácter económico urgente. Claro, pero ahí va a pasar un mes para esta aprobación, porque van a tenerlo que aprobar de esta manera. Si es aprobado este impuesto, esto es un impuesto que va a ser contraproducente en vez de alcanzar los objetivos, porque si va a venir después de un mes, la recaudación tiene que ser entonces al mes siguiente. Es decir, ya estamos hablando de junio, prácticamente. Si estamos hablando de junio, tendríamos nosotros entonces que ya haber pasado la primera ola. Sería recurso para enfrentar una segunda ola, analizándolo fríamente en este sentido de recaudación. Pero, ¿qué tiene esto? En primer lugar, que le quita liquidez a las empresas. Y si ya pasamos la primera hora, necesitamos que las empresas empiecen a calentar motores lo más rápido posible, para mantener niveles de empleo, y si es posible, generar más empleo, que eso es lo que se requiere. Y acá tú sabes cuál siempre ha sido mi posición. Hagamos lo contrario. Démosle estímulo a las empresas para que me generen más empleo. Y sobre todo acá tendríamos que pensar nosotros en estímulos muy elevados para la parte agrícola, agropecuaria, porque necesitamos, ante todo, alimentarnos después que salgamos de esta situación. Y hace falta que rápidamente el consumo interno, el consumo nuestro se abastezca fundamentalmente de producción interna, porque en el mundo entero van a estar con la crisis, y va a haber una guerra prácticamente de precios a nivel internacional, y estoy convencido porque el mercado así se va a comportar, si ahorita estamos viendo cómo se arranchan los cargamentos y contenedores, ventiladores, mascarillas en el mundo entero. Y hay una guerra en este sentido, en donde podemos observar que el comportamiento en cuanto a alimentos y productos de primera necesidad no sea diferente. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué va a pasar con las personas naturales que tienen que aportar a este impuesto? Ellos tienen compromisos ya contraídos, sobre todo la clase media, que son compromisos relacionados con préstamos, muchos de los jóvenes y niños estudian en colegios privados, que son desembolsos. Si usted le quita esto, evidentemente que también va a atentar contra el futuro desenvolvimiento de la economía por el lado de la oferta y por el lado del consumo. Entonces vamos a tener una crisis peor todavía. Entonces ahí yo creo que, contrario a lo que están pensando, que con estas medidas de impositivas, porque es aumentar la presión impositiva sobre la familia ecuatoriana al final de cuentas, porque si viene esto, muchas empresas tendrán que disminuir el número de trabajadores. Que ahí viene el otro problema, pues. Y cuando usted disminuye el número de trabajadores, ahí en vez de la ayuda que quiere dar, va a ser totalmente desastrosa. Entonces, aquí yo creo que leyeron mal el escenario, porque leyeron mal o ante la falta de dinero diga, agarre lo que pueda. Y no es así, pues, doctor Márquez, no es así. Pero por eso es que leen mal, porque las salidas no pueden venir por el lado de un presupuesto inexistente ya y descubrir déficit final, que es el problema. Ahí es donde está el problema. Entonces, primero, eliminen ese presupuesto. Es la primera ley que tenían que haber mandado a la Asamblea. Y pongan un presupuesto en función de sobrevivir este año. Que es en el sentido de que los pocos recursos que se tienen vienen a combatir la pandemia. Y decirle a las empresas, señores, por este año vamos nosotros en función de un proceso agresivo de reestructuración de deuda, no pagar deuda, reestructurar todas las deudas, y decirles, por otro lado, a ver, ¿qué activos tenemos nosotros como Estado que podemos estar en funcionamiento productivo ya, para que me dé los recursos que necesito, y buscarme aviados estratégicos para esos activos que tengo que poner en funcionamiento? En definitiva, doctor Márquez, estas medidas no caben, no cabe esta contribución de empresas, no cabe la contribución de los ciudadanos, es decir, es otro el camino que hay que seguir para buscarle o poder enfrentar esta situación adversa que vivimos en el Ecuador. Yo creo que sí. Y además tiene que plantearse también de paso las reformas estructurales y legales que se necesitan en el país, como las reformas laborales, en eso, por ahí teníamos que haber empezado nosotros. Y además, reestructurar también las estructuras gubernamentales. Hacia allá también hay que ir y pasar las tomas de decisiones, porque ahora que estamos viendo, que las tomas de decisiones son centrales, cuando el que está más cerca son los gobiernos locales. Entonces, démosle más poder a los gobiernos locales. Doctor Márquez, quiero agradecerle por haber estado con nosotros a esta hora de la mañana. Un buen día y cuídese igualmente, doctor, usted y su familia. Igualmente, tenemos que cuidarnos, Javier. Muchas gracias, doctor Márquez. Vamos con Hernán Chamanillo y más noticias a esta hora.